Este 19 de abril, desde el terminal de la bandera en la avenida Nueva Granada y el rincón del taxista en el 23 de enero, una vez más le diremos no a la violencia, le diremos no al terrorismo. Nosotros, el pueblo, iremos a la calle a defender nuestro derecho a vivir en paz. Nosotros, el pueblo, estaremos en la calle para defender nuestra revolución, porque abril es el mes de las grandes victorias. ¡Te esperamos!